¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de Viralcito? Bienvenidos a otro vídeo más. La Selección de México Sub-23 juega su último encuentro frente a Estados Unidos. En este partido se definirá el ganador de la medalla de bronce en estos Juegos Panamericanos 2023 de Santiago, que se jugará el sábado 4 de noviembre a partir de las 10 a.m. Cabe de recordar que la Selección de México perdió ante Brasil por 1 a 0, mientras que Chile ganó a Estados Unidos por 2 a 1. Así estantes acabó el partido donde México se coronó con la medalla de bronce, con este contundente 4 a 1. Con esto tenemos dos medallas cracks, uno de bronce y uno de oro por la femenil. Bueno amigos, nada que decir y haz un próximo vídeo y esperemos la oro quien lo ganará. ¡Suscríbete al canal!